, ... ... ... ... ... ... ... ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡1, 11! ¡1, 11! ¡Ok! ¡1, 11! ¡Salta el cabello! ¡Ahí está chinga! ¡Ahí está chinga viéndote! ¡Qué gran cabello tenés! ¡Ok! ¡Listos! ¡Vamos Cataluña! ¡No besan las patas! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Hasta a mí me dolió la cola! ¡Corre bichas! ¡Ay no! ¡Lo que más me gusta es el acuelo que tiene! ¡Ay gran apoyo! ¡Vamos Cataluña! 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 tiempo aunque este punto rosa siguiente no hay tiempo para el hombre listo que hay un impulso para detenerse y va a creer hay casi casi para que quede y quitate, quitate, quitate uy, 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 casi, casi vamos, vamos, vamos uy, 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 uy 11, vamos tiempo? 1,12, ok vos me estás dando trampa casi no voy a ver listo listo yo escucho que eso nunca es claro aquí es los guanos aquí es los guanos aquí es los guanos aquí es los guanos vamos 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 ¡Vamos! Dije que le ha agarrado ahora. ¡Vamos! 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 ¿Por eso cree usted que ya se siente? No, no es lo que se siente enviado. Ah, no, me dijeron. Ya jodan sus dos huevos fuertes. ¡Ah! ¡Dale, dale! ¡Vamos! ¡Anavala, anavala! ¡Anavala! ¡Vamos, tía Juana! ¡Vamos, tía Juana! ¡Tóqueles, papá! ¡Viva, eso! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Chuleta, vamos! ¡Abre, abre, abre! ¡Puntos celeste! ¡Qué mariconata agarró al final! ¡Va a creer! ¡Ya te sentí en la última! ¡Pues, tira, hilo! ¡Ah, anda, pues! ¡Anda, anda! ¡Eh, necesita un tapón! ¡Sí! ¡Aquí estoy yo! ¡Qué estoy yo! ¡Ok! ¡Ya todos los tapones me van a dar ya! ¡Ah, jajajaja! ¡Listo! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, vamos! ¡Tranquilo! ¡Vamos, todavía estamos compitiendo! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias. 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 Guija. Sí, le hubiera puesto más gana al final. Dale, guija. Ay, guija. ¡Dame el apoyo! ¡Dame el apoyo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Dale! ¡Dame el punto! ¡Dame el punto! Ok. Espera, vieja. ¡Apachala, apachala! ¡Que no me va a quedar! ¡Eso! ¡Dale, papi! ¡Listo! ¡Eso es tuyo, huija! ¡Eso es tuyo, huija! ¡Así, huija! ¡Dale, dale! ¡Métele! ¡Métele, chica! ¡Dale, huija! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, huija! ¡Estra malo! ¡Estra malo! ¡Dale, huija! ¡Dale! 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 ¡Huija, dale! ¡Dale! ¡Dale, papi, dale! ¡Dale, papi! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, esto, esto! ¡Barate! ¡Barate, huija! ¡Salió, ya salió! ¡Dale! 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 ¡Dale, papi! ¡Dale! ¡Ningún competidor había levantado al público, viejo, miren! ¡Gracias! 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 ¡Ay Dios! ¿No va a subir? ¡Dale! ¡No hay problema, ¡Tómate tu tiempo! ¡Jajaja! ¡Va a quedar la chance que suba! Pero el otro no sube Fue así con los dos pies puede Ahí se va a deslizar ¡Uy, uy, uy! ¡Guérate! ¡Guérate, guérate! ¡Conmigo apueste! ¡No! ¡Qué panzazo! ¡No cayó bien! ¡Un jugo me van a apostar a mí! No porque está gordo. Usted no tiene que tomar eso. aportemos la ensalada mire como levantó al público estos tipos de participantes necesitamos ¿será que va a subir? no, no digo yo ¡Dale huija! imagínate que iba para adelante a Lulú le va a ir a caer ya Lulú el poste, quítese ¡el poste va a caer! ¡Ey! ¿estás hablando del poste de veras? ¡Ayúdale, ayúdale! ¡Dale! 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 ¡Dale!